El clima y la paz Somos y seremos la luz ante la oscuridad No queremos ser parte del problema Pero formamos parte de la solución Somos la voz del planeta Con memoria Con firmeza Con convicción Ya no nos pueden parar Somos y seremos el cine de la esperanza Somos el Figma Somos el Sanzine Somos el Figma Gracias.